buenas noches amigos el presente vídeo es para agradecer a divagando a través del tiempo por la compra de estos dos relojes yo les hice la compra a divagando a través del tiempo de este chopar estoy muy enamorado de él lo tienen aquí así como de este tag carrera preciosos relojes este es de 46 milímetros pero por el vídeo no soy muy mucho por este tipo de cosas muchas gracias aquí tengo las tarjetas de divagando a través del tiempo muy agradecido por el servicio la atención la réplica que fue inmediata muy contento con el servicio muy contento con mis piezas muy muy bonito este hecho parece 44 milímetros 45 y este precioso tag carrera es de 46 milímetros una vez más gracias a divagando a través del tiempo muy recomendable